¿Qué es la última temporada? Pero nada, vamos a ver, yo creo que bien Iban a arrancar este primer capítulo con unos cuantos muertos, pero no, están vivos todos todavía Yo creo que fue emocionante ver la presentación de todos los personajes, del inicio del capítulo Ver cómo iban haciendo un recorrido por todos los personajes y cómo se iban uniendo todos Ahora la pregunta realmente es, bueno, ¿quién se va a quedar con el trono? Siento que muchas o muchos acá estábamos esperando muertes o cosas violentas Y me parece maravilloso por parte de los escritores hacer algo más sereno De pronto meter un poco de cizaña Y es una experiencia increíble verlo rodeado alrededor de tantos fans Muchas dudas se aclararon, me parece que Sansa llegó un poquito como careverga ¿Se puede decir careverga? Sí Pero llegó un poco rara, no sé, bueno, y creo que nos dejó en punta el final Todo el mundo quedó como, wow, ¿qué va a pasar? Al final te queda como, que quiere ver el otro ya inmediatamente y tiene que esperarte una semana No, es una serie estupenda Va a ser un lugar extrañamente no tan frío, pero muy frío en el corazoncito No sabemos que pueda llegar a tener un impacto parecido al de Game of Thrones Creo que es el hito de nuestra generación Y tocará esperar años Seguramente llegará algo más que nos haga pensar y nos haga soñar Pero este fin de año va a ser un guayao muy, muy grande